Volver al dólar futuro. Eso es lo que hizo. Ahí lo ven a Asturzenegger, al vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach. Hoy tocaron esa tecla que se juramentaron que nunca iban a tocar. Hoy vendieron en el mercado abierto electrónico, en el MAE, 200 millones de dólares en el dólar futuro. Y en el Rofex, otros 200 millones de dólares en el dólar futuro. ¿El dólar futuro cuánto cerró? En diciembre, 26,75. Ayer había cerrado 26 el dólar futuro en diciembre. ¿Qué es el dólar futuro? Es como una apuesta. El Banco Central, así como pueden operar inversores particulares, el Banco Central le apuesta al mercado que el dólar va a estar a X cantidad de pesos en diciembre, por ejemplo. Entonces, si el mercado está apostando a que el dólar va a estar 28 pesos en diciembre, puede ir el Banco Central y decir, yo te apuesto a que va a estar a 26. Y de esa manera baja las expectativas de devaluación de acá a fin de año. Parece razonable hacer eso, ¿no? Es lo que hizo Brasil durante toda la semana pasada y hoy ya no tiene corrida cambiaria. Bueno, acá en Argentina no lo usaban. ¿Por qué? Porque habían decidido acusar de un delito grave a las anteriores autoridades del Banco Central por haber apelado a ese instrumento del dólar futuro. Bueno, criminalizaron una herramienta de política económica que es como un martillo. Puede servir para hacer una silla o para romperle la cabeza a alguien. Bueno, lo criminalizaron. Dijeron, están prohibidos los martillos. Y hoy Federico Sturzenegger volvió a hacer uso de los mercados de futuro para tratar de contener en algo las expectativas de devaluación. Esta corrida, está claro, va a tener consecuencias políticas y consecuencias económicas. Las políticas ya se están empezando a ver durante este año, desde enero, cuando empezaron a pegar los tarifazos, la pérdida de poder adquisitivo, el malestar también por la suba del dólar que empezó a subir en diciembre. Y la imagen de Macri, según una encuesta de Management & Fit, insospechable de oposición, ni de kirchnerismo, ni de ninguna otra cosa adversa, animosa, respecto del gobierno, le da sí a Macri. Antes de la corrida de las últimas dos semanas. Fíjense, empezó en enero de 2016 con una imagen positiva todavía importante, de 46,9 frente a una desaprobación del casi el 38. Eso se mantuvo estable durante todo 2017. Ahí, a mitad de 2017, mejoró de la mano de la recuperación del poder adquisitivo, ganó las elecciones y al toque que ganó las elecciones, empezó a caer la imagen positiva. Claro, ya para diciembre, ya para diciembre, ahí la tienen. La aprobación se cruzó de vuelta con la desaprobación, se hizo esa tijera que ven, el verde fue superado por el rojo y ahora llegamos a abril con un 55 de desaprobación y un 35 de aprobación. Esta es la consecuencia política, sin ningún lugar a dudas. La consecuencia económica es la que empieza a sentirse a partir de hoy. La semana pasada, aprovechando el feriado, casi que no hubo operaciones en algunos mercados importantes. Los proveedores mayoristas decían, no te vendo porque, bueno, no tengo precio del dólar. Y en Argentina, el papel, el cartón, la hoja lata, el acero, el aluminio, los insumos básicos, el plástico, están todos en dólares. Hoy volvieron a vender. Y hoy, por ejemplo, los mercados, los corralones, los mercados de materiales de la construcción, aumentaron sus precios un 10%. Ayer, el Banco Nación suspendió su unidad de créditos Nación Tu Casa, que era la que más créditos estaba dando a tasa fija, y solamente va a ofrecer a partir de ahora créditos UVA. Claro, ¿quién sacaría ahora un crédito UVA con la tasa que se duplicó, el dólar que aumentó y la incertidumbre que hay? Nadie. Esas son las consecuencias sobre la política económica, pero las más inmediatas, para el que ni sueña con la casa propia, ni compra dólares, sino que se gasta todo el sueldo en el supermercado, la primera consecuencia es este aviso fúnebre. La meta de inflación. Que en paz descanse la meta de inflación del 15%. Los ministros Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Juan Juan Aranguren ruegan una oración en su memoria y acompañan a su amigo Mauricio en este momento difícil. Lo despiden con profundo afecto y elevan votos por su reencuentro celestial con el segundo semestre y la lluvia de inversión. ¿Por qué hacemos nosotros este aviso fúnebre? Porque Dujovne se niega a darle la extrema unción a la meta del 15%. Hoy volvió a insistir el ministro cuando le preguntaron en la conferencia de prensa en que la meta del 15% se mantiene. La inflación de abril ya acaba de darle el 3% al Instituto Estadístico de los Trabajadores que viene midiendo a la par del INDEC. En los primeros tres meses del año había sido 7% y en mayo va a ser como mínimo otro 3%. Cuando se termine mayo ya vamos a estar en el 13% de inflación acumulada en cinco meses. Suponiendo que en junio se morigere, ya vamos a haber cumplido el 15% en un semestre. Y Dujovne hoy ratificó la pauta inflacionaria del 15%. ¿Cómo puede pegarte a vos en el bolsillo esta corrida del dólar de la última semana y de las últimas tres semanas? Decidimos preguntárselo a los protagonistas de la economía. El primero de ellos, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, nos decía esto. La suba de tasas en la producción impacta y impacta muy fuerte. O sea, nosotros pensamos que esto es una suba que se está dando en todo el mundo y acá también, pero mucho más alta porque tiene otros condimentos. Eso claramente hace que nadie pueda pensar en inflaciones a largo plazo con este tipo de tasas. Y lo que es corto plazo está poco. Eso le da la gente que está pagando quincenas o que está trabajando sobre producciones y bueno, van a tener que sufrir esta suba y nosotros esperamos que sea coyuntural. La suba del dólar impacta en la industria claramente. Nosotros estamos viendo que esto es una suba abrupta. No nos conviene, no conviene para nada a nadie. Tampoco a la industria porque muchas veces se piensa que la industria lo que necesita es dólar alto. Y no es solamente eso. O sea, nosotros lo que estamos siempre pensando es un dólar previsible. Eso quiere decir que justamente no tengamos este tipo de saltos porque eso destroza los costos. Y la meta inflacionaria de este gobierno hoy está en peligro claramente porque con la suba de tasas y el dólar para arriba nosotros esperábamos este semestre que iba a ser el de menor inflación. Así que ya pienso que el próximo mes vamos a tener arrastres de inflación y de ahí en más vamos a tener que ver cómo termina. La cara de preocupación del presidente de la Unión Industrial lo dice todo. No es para menos. Dice vamos a tener un arrastre del aumento del dólar el mes que viene. Dice esto nos golpea en los costos y los vamos a tener que trasladar a precios sí o sí. Y a los que también les van a llegar los aumentos de precios es a los transportistas. Hoy, Juan Aguilar, el vocero de la Federación de Transportistas de Carga que llevan el 95% de la carga de la Argentina nos decía esto. Bueno, los costos de la logística acumulado de enero a abril se han incrementado en un orden de un 10%. Todo ello impulsado muy principalmente por el incremento de combustibles y peajes. La suba del dólar y tasas tiene que ver justamente con el impacto negativo que va a tener en nuestro sector. No sólo en el material rodante y en toda la reposición de equipos sino además por cómo está compuesta la nueva matriz energética donde por un lado tenemos que ver cómo evoluciona el precio internacional del crudo y también el tipo de cambio. Así que con unos hidrocarburos casi semi-dolarizados la verdad que para una economía en pesos y donde la actividad está atravesando una situación crítica desde hace ya casi tres años para el transporte de carga esto relativamente es muy complejo. El precio de estos incrementos en el costo del flete se van a ver reflejados de acuerdo a cómo está ponderado cada uno de ellos en los 11 rubros que mide FADEAC como tenemos el tema de los peajes combustibles, mano de obra y demás. Así que todo esto que estamos hablando tanto sea peajes o combustible tienen incidencia directa sobre el costo del flete que esto entendemos que en el mediano plazo deberá ser trasladado a tarifas y consecuentemente a precios. Al gobierno se le están quemando los papeles en varios planos. A Sturzenegger se le quemaron los papeles de no usar el dólar futuro. Primero de no intervenir en el mercado de cambios. Dijo, yo lo voy a dejar flotar libremente. Quemó 7.900 millones de dólares de reservas. Da vértigo decirlo. En dos meses, nada más. 7.900 millones de dólares de las reservas. Desde que empezó la corrida a inicios de marzo. Antes había comprado dólares a través del esquemita que les conté antes. Claro, el tesoro se endeuda a 20, a 30 años lo van a pagar tus hijos, mis hijos y después el Banco Central le compra esos dólares al tesoro y se los da a los que fugan capitales. Que los fugan en dos semanas. Es un esquema que ya vimos funcionar en la Argentina. El de la valorización financiera. Es adicto a tasas, tasas, créditos, créditos, deuda, deuda. Así es como funciona y así es como le cierra solamente. Y así es como sustentó su economía Macri durante dos años y dos meses. Ahora, decía que se le quemaron los papeles al gobierno. Se le quemó, por un lado, el dogma de no intervenir en el mercado de cambios. Por otro lado, el de no intervenir en el mercado de futuros. Hoy intervino. Y a Juan José Aranguren, que en septiembre del año pasado liberó el precio de las naftas y dijo que las naftas tienen que estar absolutamente al arbitrio del mercado. Naftas, gasoil, todos los combustibles. Hoy anunció un congelamiento del precio de los combustibles por dos meses. Ahora vamos a escuchar al jefe de los estacionarios de servicio que el jefe de los estacionarios de servicio advertía sobre el incremento de naftas que se viene. Claro, Aranguren ahora dispuso un congelamiento de dos meses. Pero, ¿qué dijo? Eso lo van a compensar a las petroleras, los usuarios, los consumidores durante el segundo semestre de este año. O sea que lo que no aumente durante estos dos meses nos lo van a aumentar después en el segundo semestre. Es algo así como aplazar un golpe al bolsillo que iba a producirse ahora para no generar una corrida mayor, un golpe inflacionario mayor. Pero, ¿saben cuánto dicen los estacioneros que tienen que aumentar los combustibles? No va a ser ahora, va a ser dentro de dos meses. Escúchenlo, Oscar Díaz. Bueno, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el precio del petróleo crudo en el Benito Nacional y la evolución que ha tenido el tipo de cambio en Argentina, es evidente que existe la probabilidad de que haya un aumento en el precio de los combustibles, ¿no? Si analizamos lo que ha ocurrido desde el octubre del año pasado en que se liberó el precio de los combustibles a la fecha, tenemos que el tipo de cambio y a su vez el precio del barril de crudo se ha incrementado aproximadamente en un 68%. Esto quiere decir que en pesos el barril de crudo estaba a mil pesos en octubre y hoy está a mil 680 pesos. A su vez el combustible en el igual periodo se ha incrementado alrededor del 30%. Con lo cual, evidentemente, existe un desfasaje realmente importante que lo están conteniendo las empresas petroleras. Es evidente que no hay tampoco una relación exacta, digamos, entre lo que es la evolución del precio del crudo y la incidencia que puede tener el crudo dentro del precio final de los combustibles. También hay una parte del costo argentino, obviamente, todo lo que hace a la refinación y a la comercialización del combustible, ¿no? ¿No? Por eso no es lineal, digamos. Pero de todas maneras, es evidente que hay un desfasaje bastante importante que las empresas petroleras seguramente van a querer recuperar, ¿no? Es lo mismo que aumente la harina y se pretenda que el PAN no aumente. En instantes, Luciano Galup te cuenta cómo esto nos afecta a la psiquis, cómo se manifiesta en las redes sociales, ese nuevo territorio de la política donde la gente vuelca sus frustraciones, sus inquietudes, sus preocupaciones. Es realmente impactante el material que trae hoy Luciano Galup. Y no, de Berral Grigera con el impacto en el mundo de la política y sobre todo en las provincias. ¿Por qué tiemblan los gobernadores ante esta corrida? Pero antes, sentamos para el cafecito temprano.